Vamos a tener ese corrido, como no se llama, yo soy familia, soy michoacano, lo más fuerte de su compa Gerardo Ortiz Un saludo, como no, para el compa Brinques hasta Guanato, si dice, así viejo para la gente de Chicago, suena Yo soy familia, soy michoacano, con mucho esfuerzo le he trabajado, en aquellos cerros vengo bajando, cabina torta, doble rodado Tengo mi equipo para organizar, una avanzada y forma de hostigar, toda amenaza y virus no deseado, sigo a la orden del señor Nazario Yo sé que faltan muchos a mi lado, pero familia siempre me ha sobrado, traigo un cuero y lo traigo perciado, y no la pienso para utilizarlo Se hicieron coches y no respetaron, estas no salen y ya se revolcaron, por la noticia vienen pagados, y Calderón los trae apoderados Es una forma de perjudicar, a la familia van a respetar, van a pagarla por los ajustados Les dimos trevo y no nos ayudaron, de voz en voz se fueron anunciando, de la tragedia del señor Nazario Si quieren guerra aquí los atoramos, tengo elementos y gente a mi mando Es una lucha muy determinada, el bien y el mal se los que en todos lados Yo no averigo, sigo trabajando, y encontraré la forma de vengarlo Ya descubrimos que lo pusieron, y con la nota bien se divirtieron Que lo llevaban pa' con los güeros, que los putazos no se resistieron Y te cambiamos la modalidad, contra la fuerza gubernamental Siguen matanzas indiscriminadas, guerras de plazas sin final no acaban Y cuando acabe sacaran las cuentas, que la familia cero se respeta Las condiciones están sobre la mesa, estará tiempo de usar la cabeza El territorio ya tiene dueños, y los putazos no me quitan el sueño Ya comprendieron la cosa nuestra, estas son reglas, cosas religiosas Siempre logramos desjustificar, muerte divina no es sangre mortal Es una forma de vivir la vida, es una unión son reglas de familia Operaciones, persecuciones, pero en mi mente son alevantones Suplicaciones de los agresores, quieren picarle fuerte a los motores Es una lucha que no ha terminado, le vienen más suyo de todos lados Yo no averigo, sigo trabajando, y encontraré la forma de vengarlo Esperamos, pongamos, joyamos, ganamos Fueras, cantar, y fotografías ¡Gracias para la fulfilled!